...del sello, en ocasión de celebrarse en esta fiesta el Día del Tribunal Judicial. Ahora escuchemos la nota de nuestro proveedor subindo nacional al cargo de la banda municipal de esta ciudad del Sello. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Y entregarle a dos ciudadanos destacados de esta gloriosa provincia del Seibo, un reconocimiento que durante todo el trayecto de su vida, honorable y honesto, ellos han tenido para el buen desenvolvimiento de este Estado. Gracias. El doctor Ulises de Vera de la Cruz, por favor. El Colegio de Abogados y Abogadas de esta ciudad del Seibo, tiene el alto honor de entregar este reconocimiento a su digna persona, por usted haber logrado obtener la aprobación como legislador de la ley que crea los tribunales superiores de tierra en todo el país. De manera que este reconocimiento nosotros teníamos que hacerlo porque hemos visto durante todo el curso, a partir del año 1998, los beneficios de aportación, especialmente para la provincia del Seibo, de ese proyecto de ley que usted logró colocarlo en la agenda del Senado y que se convirtiera en ley. De manera que el Colegio de Abogados hace ese gran reconocimiento a su gran persona. Bueno, agradezco sobremanera que ustedes me confieren al hacerme este reconocimiento que para mí tiene mayor valor porque se está haciendo en los salones del Tribunal Superior Superior de Tierra del Seibo. Fue un sueño que parecía diluirse, pero que gracias al presidente de la Suprema Corte de Justicia, que yo lo fui a visitar a principios del año pasado, y él me dijo, Ulises, el Tribunal Superior Superior de Tierra del Seibo y la Corte de Aperación son un compromiso de mi gestión. Y a final del año pasado tuve la suerte de estar presente cuando se inauguró o se puso en ejecución el Tribunal Superior de Tierra del Seibo. Esa ley que crea el Tribunal Superior de Tierra del Seibo también crea un ayudante del abogado del Estado y una dirección general de mesura católica, que se pondrán en ejecución, entiendo yo, en lo adelante. Pero hay otros proyectos de leyes que también se crearon en mi gestión, que fue el Tribunal Laboral, el Tribunal de Tránsito, el Distrito Municipal de Pedro Sánchez, las secciones de Isabelita y de Anamal. Así que yo espero que Dios ilumine a los legisladores que me van a suceder en el futuro y que vendrán para que hagan obra y proyectos como este. Muchísimas gracias. En nombre de la directiva salir del Policio de Anamal, creímos justo y de justicia humana reconocer a una persona de esta comunidad que durante más de 25 años ha prestado su servicio a la justicia saibana de manera decorosa, humilde, decente, potente y que hoy lamentablemente se encuentra muy en un estado de salud delicado, el señor José Clemente Alcadracia. Por sus más de 30 años de función honesta y ministerial en el Poder Oficial de la Policía de la Saibana, hacemos entrega de esta humilde plaza a ese distinguido ministerial de esta provincia. En nombre de mi padre, el señor Alcadracia, recibo este reconocimiento de mucho abrazo. Muchas gracias. Señores abogados, autoridades civiles y cristales, señores miembros de la prensa, damas y caballeros, de conformidad con los presentuados del párroco único del artículo 40 de la ley número 37 del 9 de julio del año 1928, se instituye el 7 de enero de cada año como día del Poder Judicial y en consecuencia se inicia la labor judicial en todo el territorio nacional. Si estamos aquí pronunciando esta palabra de apertura, se debe a una impurgencia de la magistrada coordinadora, quien declinó el consejo justo por los demás jueces, que por razón de jerarquía nosotamos nosotros, con la ofrecia que se entre el pleno al cuando debe. Para ello, nuestra más sincera gestión. No constituye un secreto para nadie que la justicia nacional ha experimentado en los últimos años grandes logros en la estructura física y interna, sin dejar de solallar los aspectos de índole moral, capacidad y trayectoria de todo el personal doméstico, implicando, por supuesto, una revisión en arde de mejorar los compromisos de los puntos judiciales. La detención en el capricorio de los administradores no ha apuntado el pasado. La cifra de precios preventivos se ha producido a su máxima presión, tomando en cuenta los derechos y prerrogativas que en el sistema legal vigente nos otorga para evitar con ellos la consabida represión que se implica en su perjuicio. Hay garantías de un instante que son cometidos a la obediencia hasta la impulsión de los administradores. Pero no obstante, todo esto se vive acusando constantemente a todo el código puesto al penal de ser consideradamente garantista para algunos en detrimento de la víctima. Pero no obstante, llegando a la ley, no califican de propiciar el delito sin acción alguna. A todo esto es el vertigo que el insopézco está siendo realizado y modificado, trayendo consigo modalidades que abran de lo que es el orden público vigente, sin dejar de hablar en su bien establecido en un Estado de Derecho como el nuestro. Pero debemos entender que es el saludo de la populación extranjera que rigen varios países desarrollados, correspondiendo a nuestros legisladores y criticando más con nuestra justicia nativa. Pero también otros códigos de nuestra legislación, por supuesto, están siendo considerados en procura de la justicia más ágil y santo que se corresponda con los tiempos. Administrar la justicia es una de las funciones más dedicadas y complejas que pudieran existir en el universo, por ser una facultad reservada altísima como dueño y señor del infinito. Sobre todo, cuando tenemos que decidir la suerte de un imputado cuya decisión a veces nos motiva el deseo palestivo, donde concurren la víctima y el victimario, demandando el desdemandado, debiendo resolver el asunto de conformidad con los conceptos legales. Y corramos a los cumbientes que nuestra decisión ha sido fruto de un examen exhaustivo y honesto, que nunca jamás podrá asistir en nuestro ánimo la intención de se sentir mal a nadie y que la mejor respuesta consiste en ejercer los recursos continuados en el ordenamiento procesal vigente. Desde el rigor de todo, en esta audiencia solemne, informarnos sobre las actividades rendidas por los tribunales de Ejército y Judicial y su comarca durante el año que se han cubrido. Y son los siguientes. La Cámara Civil y Comercial recibió 327 expedientes y se fallaron 207. El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal entraron 92 expedientes y se resolvieron 50. La Cámara Penal de Uruguay de Primer Están ingresaron 21 expedientes y se decidieron 19. El operador de instrucción entraron 129 expedientes y se resolvieron 123. El Tribunal de Niña y Niña y Adolescentes se sentió en un proceso administrativo civil y 20 penales, entre otros. El Juzgado de Trabajo recibió 883 expedientes y se fallaron 77. Al Juzgado de Paz ingresaron 250 expedientes y se decidieron 229. Por ante los distintos tribunales de la Judición Inmobiliar y Medio Regional comenzando por los policiales entraron 184 expedientes y se resolvieron 150. En San Pedro de Macorís ingresaron 655 expedientes de los cuales fallaron 599. Provincia de Altagracia recibieron 815 expedientes y se resolvieron 1517. Por último, el Tribunal Superior de Tierra que nos compramos decidir conjuntamente con los demás magistrados comienza hoy a coger su propio destino por el virtud de lo anteriormente puesto es justo reconocer que los lúmenos han señalado preveron su propio juez. La juramentación de la nueva excepcional del abogado que acabamos de documentar nos lleva de júbilo y de jueranza pero también que nos ocurre hacer algo con la sugerencia propiciar en la medida de lo posible el taller técnico de carácter práctico que alimenten el ejercicio de nuestro doctorado a quienes han mirado y lo que estamos con su investidura y donde a veces la pasión por el interés de su cliente que nada tiene es excesible nos conduce a hacer el devolvamiento que sobrepasen y abruman el ambiente de la soberanidad que tiene que entregar en el hoy tramo. Proponemos además la solidaridad y el respeto de un colegio frente a otro pero no obstante a eso nosotros reiteramos un sincero gracio de amistad paternal deseándole mucha salud y prosperidad en el nuevo año 2014. Administrar la justicia es una misión a por todos lados que deben emprender lo que tengan en su alma dentro bastante para entrar a la penuria si fuera necesario y para no obligar jamás su renta de conducta en el deseo de alcanzar beneficio. Sólo no está permitida la satisfacción de haber cumplido el paz y preparo que produce la conciencia limpia y tranquila el placer sublime e infinito que usted tiene por una serena junta y ecual en la administración de la justicia que los sacerdotes que oficiaron esto en la tarde desde ellos no recibamos frente a aquellos que esperan a su pie al pie de su grada un juicio imparcial para su diferencia o una sanción o una sanción personal por la sublime magistrados se inicia hoy con esta solemne audiencia y con esta esta justa sala la labor judicial en el departamento judicial y por vía de consecuencia en todo el territorio judicial la sanción es propicia para los promesos y también para los propósitos hagamos pues profesión de fe de fe de militar y de expresión y de debilidad humanos jóvenes aunque en esta ocasión sea casi vida pero podemos entreponernos a todos los refuerzos propios de los hombres más bien del que no lucha si recordamos a Dios cuando está yo un luchador he sido y esto quiere decir he sido un hombre luchemos pues por tener que la justicia sea ante todo justa y a ganar de esto nuestra religión asumamos siempre como medio de derechos sus normas y principios para alcanzar lo justo concretizando exactamente nuestras decisiones acerca de los hechos y sus circunstancias estuados por nuestro consciente e inteligente sin poder ser vamos hacia el amor odio interés rejuicio temor de violencia para que se acercan siendo la de humanidad suprema que en el de la justicia por último recordemos siempre que nos puede tomar la voz viva de la ley y la constante rejuvenación de la autoridad de la república en cuyo nombre produce su presencia de instintido presente luego de estas humildes de decirse las palabras solamente nos resta exteriorizando el divino creador de ingreso nos ilumine y nos torne la sabiduría que le sucedió al rey para que la decisión de la resolución de los distintos maestrados que se forman de este distrito judicial estén devotando la soberanía y la honestidad ahora pues los invitamos a disfrutar de los primeros refrigerios como signo de una cristalita socialidad muchas gracias aplausos señores luego de esta audiencia excelente el colegio de abogados nacional que recién se hizo seguramente le invita a participar luego del referéndum de aquí en una actividad social un almuerzo de manera que están invitados todos y cada uno de aquí todo de pie por favor para que saludo a la mesa límite nacional límite 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 La justicia se viste de gala al celebrar su día. Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros en este gran compartir. Queremos, antes de nada, dar las gracias a aquellas personas que han hecho posible este esfuerzo, así como este pequeño brindis que en el día de hoy ofrecemos. Queremos dar gracias a la senadora Igon Chaín, así como también al licenciado Ricardo Jacobo, al licenciado Bernardo Santana Páez, y al señor Ramón Pérez. Gracias de todo el corazón. Señores, a esta hora, por más que queramos decir, todos tenemos un denominador común, y es que queremos comer. Por lo tanto, nos vamos a permitir llamar a la magistrada Kenia Romero para que dé las gracias al Todopoderoso y bendiga este almuerzo que han preparado para todos nosotros en el día de hoy. Buenas tardes a todos y todas. Y grita hermosa mañana ante todos a los que son los católogos, como los los católogos siempre comenzamos por él. La señal de la cruz del Padre y el Espíritu Santo. Señor, y este almuerzo mañana, queremos darles gracias. Gracias porque eres infinito, Padre amado, porque ha permitido que un año más nos podamos reunir con magistrados, colegas, amigos, compañeros, para celebrar este día que se domina ya el pueblo de felicidad. Gracias por el infierno eso, no hay más. Y a la vez, Señor, que es más de gracias. Gracias infinita, porque también, Señor, ha permitido que manos, buenas, dulces e inteligente hayan preparado estos alimentos que vamos a adquirir. Pedirle también, Señor, que bendiga tus manos, que han preparado sus alimentos que vamos a adquirir. Pedirle, Señor, también, que bendiga los alimentos que nos han preparado y que hoy vamos también a adquirir, para que todos nos hagamos una manera de paz que al mundo. Gracias, Padre. Te pido una vez más, Señor, también, porque hoy, día del Poder Judicial, nos ilumina todos los que estamos involucrados con justicia, jueces, titulares, abogados, colaboradores, policía. Nos ilumina en el año 2014 y podamos impartir una verdadera justicia sana, coherente, y que beneficie a nuestra sociedad, el tanto necesitamos. Amén. Bueno, después de esas hermosas palabras, queremos pedirle a todos ustedes que nos acompañen a disfrutar este sabroso de almuerzo que hemos reclamado para todos. Vamos a pedirle a los hermanos magistrados que, por favor, tengan la principalía en el día de este almuerzo. Y que pase, adelante, a seguir. No te preocupes, yo ni que alcance para todos. Por favor, acompáñenos, magistrados, invitados, y demás. Los dos. En el día de este abogados, el abogado, el abogado, el abogado. Soy Guardia y la voz de la Comunidad, lo mejor, de la mano con el perro, y de la mano con el pueblo, ¿no? ¿No es nada que así? ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro!